¡Suscríbete al canal! Yo soy Macarena Morales, soy periodista, soy editora del área de CNN Futuro. Quiero hacer el punto porque nosotros en CNN Futuro empujamos conversaciones en torno a la ciencia y en torno al futuro. Y como finalmente todos los temas ambientales en nuestro planeta nos importan, es que nos encanta estar presentes también y poder solo ser mediadores de esta conversación. Entonces, si es que a mí me queda alguna pregunta pendiente y ustedes quieren interrumpir y hacerlo, bienvenido por nuestra parte. Así que abierto el espacio para que pueda ser una conversación entre todas y todos. Dicho eso, quiero saludar entonces a quienes me acompañan el día de hoy. Juan Pablo Orrego, ecologista, músico, investigador, activista, presidente de la ONG Ecosistemas. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Y saludamos también a Rodolfo Zapiáins, psicólogo académico de la Universidad de Chile, de la Universidad de Magallanes, investigador del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2, especialista en psicología ambiental comunitaria de la conservación. Así que muchísimas gracias. Vamos, mira, el panel se llama Ecoansiedad, pero vamos a hablar de eso y de la naturaleza, del clima y todo lo demás. Pero como se llama Ecoansiedad, la primera pregunta que quiero hacer es, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es la Ecoansiedad? Bueno, muchas gracias Macarena y a la organización por la invitación. A ver, el Ecoansiedad ha sido como trending topic estos últimos años, hubo el tema de la pandemia entre medio, pero justo el año anterior fue trending topic mundial, un poco asociado por el tema de la Greta Thunberg. Y hoy día ya tenemos muchas definiciones, pero digamos que en términos generales, la Ecoansiedad es el miedo crónico a la catástrofe ambiental, eso es. Entonces, recordemos que la ansiedad es el temor o la intranquilidad constante que uno tiene frente a cosas que no han ocurrido, pero que uno cree que podrían suceder, y que eso que podría suceder es muy malo, entonces eso me genera una intranquilidad. Y lo que sabemos hasta ahora, que es un tema que se está estudiando ya más dedicadamente en los últimos cuatro o cinco años, es que los niveles de preocupación frente al cambio climático a nivel mundial están cada vez más altos, especialmente en gente joven, niño, niña, adolescente, y también que todavía no sabemos muy bien cuáles son las implicancias que esto puede tener. Porque para muchas personas puede ser un problema de salud mental, que te afecte en tu vida cotidiana, pero para la mayoría es como una especie de sombra que está acá atrás, ¿no? Algo que te da vueltas, una intranquilidad que te molesta, ¿no? De algo que no anda bien, ¿no? Entonces, eso como una primera definición. ¿Tienes tú alguna mirada respecto de esto, la Ecoansiedad? Sí, claro. O sea, yo creo, buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que la persona que no tiene Ecoansiedad hoy día en este planeta está un poco desconectada, la verdad. O sea, es totalmente normal tener Ecoansiedad en un momento que realmente hay una crisis muy, muy profunda, ecológica y social, por lo demás. Entonces, eso es lo primero que yo diría, es como normal. El tema es cómo lidias con ello. Yo creo que eso es parte de la conversación que vamos a tener. Yo soy activista, ustedes saben, llevo como 33 años tratando de defender ríos, peleando contra la construcción de represas, y qué sé yo, y otras cosas. Y muchas veces me preguntan, o muy a menudo me han preguntado, oye, ¿y cómo aguantas? ¿Cómo te la puedes? Porque la verdad es que, de repente, cuando uno es ecólogo, yo soy ecólogo, cuando uno es ecólogo, y uno empieza a mirar el entorno con esta mirada de historia ambiental. Es decir, qué es lo que había aquí antes, y qué es lo que ya no está, y qué es lo que hay hoy día, y qué sé yo. El panorama, a veces, es bastante desolador. O sea, en un mundo en que se ha perdido 50, 60% de la cobertura forestal, Chile es un caso bastante extremo, se dice que se ha perdido cerca del 80% de la cobertura forestal. En un mundo donde queda solo 10% de la mega fauna íctica de todos los mares de océano. En un mundo donde se ha muerto la mitad, al menos, de todos los arrecifes coralinos, de todos los mares tropicales del mundo. Entonces, insisto, y cuando uno es ecólogo, y empieza a trabajar esto, y defendiendo ríos, imagínense, y uno ve el estado de los ríos hoy día en Chile, que es, no hay otra palabra que, lamentable, la mayoría de los ríos, hasta la región de los ríos, justamente, los ríos están agonizando. Entonces, ser ecólogo es súper duro. Y un ecólogo, o ecóloga, cuando no nos tapamos los ojos, cuando no caemos en la complacencia o en el negacionismo, se fijan, es duro. Y la verdad es que hay que hacer hartas cositas para copar con este sufrimiento. Mire, yo les voy a contar, para empezar, nomás, una anécdota. Yo estuve viviendo con los indígenas huicholes, que en realidad se llaman huirrarica, se llaman huicholes, en la Sierra Madre de México. Son los huicholes los indígenas que usan el peyote en su ciclo ritual, muy respetuosamente, y no es una droga, es otra cosa, es una planta maestra. Y estaban una ceremonia con un grupo de huicholes, hombres y mujeres, y de pronto, son gente muy recia, muy recia, que vive en el filo de la navaja, literalmente, en muchos sentidos, tan arrinconados por los demás, por la historia, tan arrinconados en la Sierra Madre Occidental. Y estábamos en una ceremonia y de pronto empiezan a llorar. Esta gente recia, recia, de cuchillo al cinto, y que caminan y caminan por las mesetas y todo. Se pusieron a llorar, todos y todas, a llorar desconsoladamente. Entonces yo le pregunté a un huichol más joven, con el cual ya teníamos una relación, y le digo, oye, ¿qué está pasando? Entonces me dijeron, no, es que dicen que la Tierra está sufriendo. Y estábamos metidos en el interior de México, en el interior de la Sierra Madre Occidental. Entonces ellos, sin estudiar la ciencia occidental, sin saber de cambio climático, y qué sé yo, todo esto, ellos están sintiendo en sus huesos, en su espíritu, que está pasando algo grave, y algo que está tirando a la vida como, esta biósfera por lo menos, la vida es indestructible, mientras el sol esté todavía en su fase benéfica, pero algo que está tirando a la vida, en este momento, a un empobrecimiento de la biodiversidad, de la complejidad de la vida. Y estas personas lo sentían ahí, en sus huesos, sin tener tele, sin tener libros de ciencia, insisto. Bueno, y para terminar, no, maestro, con un chiste, de hecho, yo soy una de esas personas que dicen estas cosas, que siento que es mi deber. Y estaba ayer en una charla en la Católica, sobre humedales, y tiré un discurso bastante fuerte, digamos, parecido al que le estoy diciendo a usted, yo ahora. Y había un sobrino mío, entonces le conté, oye, yo mañana voy a ir a Ladera Sur a hablar sobre eco-ansiedad. Y me dijo, tío, usted es el rey para provocar eso. Yo estaba pensando, es bueno lo que me está diciendo, no es malo. Ahora, yo esa, te fijas, ese efecto, yo más bien lo veo como crear conciencia, crear lucidez. Pero, bueno, lo bueno es que, no sé si, ahí está, no sé, lo bueno es que lo asumiste que era un chiste, ¿cierto? Porque así lo estás contando ahora para nosotros. Era un chiste así mitimota, pero... Claro, era entre broma y broma, por ahí la verdad se asoma, dicen. Oye, pero respecto a lo mismo, y aprovechando, ¿cierto?, la expertiz del psicólogo, ¿cuál es el límite entre esto de que genera cierta angustia? Y muchas veces, y tú dijiste que la ansiedad es esto que, en el fondo, me genera algo, porque miedo a lo desconocido, pero algo que terrible que va a pasar, que podría pasar, ¿cierto? Y esto puede generar angustia. Pero, por otro lado, dice, bueno, finalmente yo estoy aquí para crear conciencia. ¿Cuál es el límite entre finalmente que la ecoansiedad me permita movilizarme en torno a la causa versus que me paralice? O sea, ¿hay un límite ahí que tenemos que trabajar? Claro, sí, pues es una muy buena pregunta. Tiene mucho que ver con el periodismo, de hecho, y la forma en que comunicamos el problema del cambio climático. ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien? Sí, ya. Hace como un mes atrás, creo, o tal vez dos meses, no recuerdo, el secretario de Naciones Unidas se mandó esa frase de que habíamos entrado en la etapa de la ebullición global. Entonces, yo lo encontré absolutamente desafortunado haber dicho eso, ¿no? Porque desde lo que yo pienso y también de lo que estamos estudiando, como que ya no necesitamos que nos sigan diciendo que estamos en un problema. O sea, yo no creo que haya nadie en este planeta que crea que no estamos en un tremendo problema ambiental. Entonces, que te sigan diciendo todo el tiempo, cada vez que se habla de cambio climático, por ejemplo, perdón el CNN, pero cada vez que se habla de cambio climático, el fondo siempre son huracanes, sequía, el oso polar que se está ahogando, la vaca muerta. Entonces, como que yo siento que no necesitamos seguir hablando del problema. El problema, en términos de conciencia, ya existe. Todos los estudios que hemos hecho muestran que en Chile la mayoría de la población está extremadamente preocupada por este problema, ¿no? Y eso, parte de eso es lo que puede gatillar o respuestas de ansiedad o de rabia, ¿no? O de depresión o de indiferencia. Porque también, cuando tú te enfrentas frente a algo en que me están diciendo que en el fondo, o sea, en el fondo, en el fondo, lo que aquí necesitamos es que Estados Unidos, China, los países europeos cambien su estilo de vida, dejen de contaminar, que las grandes empresas contaminantes cambien su forma de producción, que dejemos el petróleo, es como, por favor, ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Y cómo yo lo voy a lograr? Entonces, yo creo que es muy importante definir que el cambio climático y la crisis global que tenemos ambiental es responsabilidad de todo el mundo, pero son responsabilidades distintas. Por lo tanto, lo que decimos también es distinto. El mensaje de la evolución es importante para esos grandes multinacionales, para los grandes países contaminantes. Pero para la gente que está acá, para los que estamos en nuestra casa todos los días, ese no es el mensaje. El mensaje es cuál es el futuro que queremos construir. ¿No? Entonces, dejemos, no es que no haya que hablar del problema, para eso está la ciencia, la ecología, el activismo. Muy bien, pero tenemos que también empezar a darle más tiempo y pensar más cuál es el futuro que queremos para los niños, para las niñas y para todos los habitantes que están en este parque. Porque aquí estamos nosotros, y acá está lleno de árboles, pájaros, quizás cuantos otros animales que están escondidos en este momento, pero que se han adaptado a vivir en este mundo que hemos construido. Entonces, yo creo que el límite está ahí, en dónde, con quién queremos hablar, y qué es lo que queremos generar. Y yo diría con niños, niñas, hay que hablar del futuro, y del futuro que queremos construir, el mundo en el que deseamos vivir. Voy a recoger el guante, no voy a salir en defensa de los medios, de ninguna manera, porque trabajo hoy hace años y entiendo mucho también la lógica, eso es multifactorial, pero cuando yo me presenté, dije, soy de CNN Futuro, y aunque nos cuesta en la pauta, nos gusta empujar conversaciones en torno a lo que tú dices, el futuro. Porque nos importa el futuro. Nos importa, pero la pregunta es, ¿cómo logramos? Y si es que tú en algún momento estás de acuerdo, porque dices, bueno, tenemos que seguir hablando del problema para crear conciencia, la conciencia ya está creada, ¿cómo seguimos? La conciencia está creada, la conciencia quizás está aquí, probablemente, en casi todas estas cabecitas y estos corazones, por eso estamos aquí, de hecho, yo creo, en este festival. Pero algo pasa, porque resulta de que el dióxido de carbono sigue aumentando, seguimos metiendo minas por todos lados, seguimos represando ríos. Fíjense, yo ya tengo mis años, como se nota, tengo mis años, y uno empieza a ponerse un poquito más impaciente, ¿te fijas por qué? De hecho, una de las formas en que muchos de nosotros y nosotras hemos copado con esta ecoansiedad es hacer cosas. Por ejemplo, parar hidroaicén. Salvamos la Patagonia de un monstruo, de cinco represas y dos mil kilómetros de línea de transmisión, un grupo de hombres y mujeres, chilenos y chilenas, logramos detener una locura y terminó, Rodolfo también estuvo involucrado, haciendo unas evaluaciones de valor de ciertos lugares y todo lo demás. Entonces, esa es una forma de canalizar, por supuesto, esta ansiedad, qué sé yo, que es totalmente legítima, digamos, y que tiene una causa, canalizarla haciendo cosas, protegiendo lugares, salvando ríos, se fijan, esa es una forma de copar. Pero, pero, insisto, pareciera que el diagnóstico a los realmente poderosos, la conciencia, todavía no les ha llegado. O sea, Chile vive sumido en el extractivismo colonial, como se dice ahora. ¿Qué significa esto? Sacar y sacar, el cobre, la cuestión, la pesca industrial, las plantaciones de pino y eucaliptus, la salmonicultura intensiva, eso es puro extractivismo. Tú estás sacándole a los ecosistemas, los estás degradando, se fijan. Y el problema es que ¿está cambiando eso? Hoy día, y yo no soy político de partido, así que no viene de ahí este comentario. ¿Se fijan? Este gobierno joven, gobierno ecologista, se suponía, está muy homilado con el litio, que vamos a proteger el 30% de los salarios. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a destruir el 70% restante? ¿Que vamos a producir hidrógeno verde? Si ustedes examinan la forma en que se produciría ese hidrógeno, no tiene nada de verde. En Magallanes y en Antofagasta. No quiero describirle lo que son esas industrias, son los hidrolizadores, son las desaladoras, son las cientos de hectáreas de aspas eólicas gigantescas para proveer la energía. ¿Se fijan? Entonces, y ahora las desaladoras. Nuestro presidente, Gabriel, le tengo simpatía como persona, lo encuentro muy genial, digamos, pero está muy entusiasta con las desaladoras. Fíjense que, yo entiendo si hay una escasez hídrica en todo el país, pero volvemos a recurrir a tecnofixes, a arreglos tecnológicos que son otro callejón sin salida. Porque las desaladoras generan problemas terroríficos para el borde costero, tiran las sales para el lado, absorben cualquier cantidad de larvas y de microorganismos, y qué sé yo, porque tienen que filtrar las aguas, y qué sé yo. Entonces, otro callejón sin salida. Y ahí está nuestro presidente, fíjense, Fundación Chile hizo un estudio sobre las brechas hídricas en Chile. Y para poder suplir la brecha hídrica de esta región, necesitaríamos 20 desaladoras. Se los digo al tiro, no caben. O sea, el pobre litoral central de este país que está hecho puré, las dunas de Concon, son un detalle, digamos, el bosque esclerófilo volado, depredado, se fijan, y habría que meter 20 desaladoras que no caben. Entonces, insisto, algo pasa que esta información, esta conciencia que es una cosa muy tierna, está en mucha gente. Millones de millones y millones de seres humanos están despiertos y están conscientes de esto. Pero como que esa información nos llega arriba. Mira, yo tengo un maestro de biblioteca que se llama Gregory Bateson, de libros, digamos, y él decía, necesitamos que la ecología sea una ciencia normativa, que nos indique normas, tanto a nivel como sociedad, como individual, de cómo comportarnos. se fijan, y en este momento la ecología no llega realmente a influenciarse, se fijan, el desarrollo de la mayoría de los países del mundo. Porque el problema que se vive en Chile es un problema global, totalmente global. O sea, Chile no es ni el peor ni nada, es uno más en este sentido. Y realmente podríamos hacer las cosas de manera muy diferente. Pero para eso hay que tener la conciencia y la información y eso es llevarlo arriba y cambiar radicalmente el llamado modelo de desarrollo, el extractivismo colonial que nos tiene sumidos. Estamos metidos en esto de que llegaron los españoles a saquear a estos territorios. Y perdónenme que lo diga así, no lo digo con placer, saben, en serio, hablando de ecoansiedad y todo esto. Pero los españoles llegaron acá a saquear, yo soy español, estamos todos mezclados, así que da lo mismo, no es racial esto ni nada, y nos quedamos pegados con el paradigma del saqueo. Por eso por ahí se dice no es sequía, es saqueo y ahora una mezcla. Es sequía y es saqueo son las dos cosas por el cambio climático ahora. Oye, a ver si, todos los argumentos que tú sumas nos impactan positivamente cuando uno proyecta que, por ejemplo, necesitamos, ¿cuántas eran? ¿20 desaladoras? 20 desaladoras para tener agua en la región metropolitana. Yo vivo acá, no soy de acá, pero vivo acá, entonces necesito 20 de esas. Vengo de la región de Valparaíso y por supuesto que vi cómo proliferaba la construcción en el santuario de la naturaleza. Entonces, todas estas cosas también es una cosa generacional, son argumentos que nos van sumando miedo a lo que viene. Y voy a traer de nuevo a la conversación para entrar contigo esto de la ecoansiedad. ¿Cómo podemos manejar esa información? Mira, no sé si les pasa, pero yo tengo 42 años, entonces, en las generaciones siguientes uno dice, uy, los cabros de ahora pareciera que no quieren tener hijos. Razones tienen, porque saben lo que viene, ¿cierto? Y uno dice, uy, cada vez quieren menos, porque tienen más información que tal vez la de mi propia generación tuvo. Y son ellos los que finalmente la ecoansiedad les va a poder generar un impacto que puede ser negativo en su salud mental. Bueno, estamos recién empezando a entender todos estos fenómenos. yo creo que muchas veces se le llama ecoansiedad al miedo, otras veces a la pena, otras veces a la rabia, y como que hay una mezcla de muchas cosas porque no sabemos, estamos recién entendiendo esto. Tampoco sabemos si la ansiedad te va a llevar a hacer cosas y a cambiar tu estilo de vida, por ejemplo. Se supone que la rabia tiende a que la gente se mueva más, que la rabia moviliza más. que la ansiedad. La ansiedad que está más asociada al miedo. Si piensan en el miedo, las fobias, por ejemplo, que es lo que hace uno cuando la gente que tiene fobia a las arañas se arranca o se paraliza. Y ninguna de esas cosas no sirve en frente a la crisis climática. No podemos ni arrancar ni paralizarnos. Pero tampoco la rabia en sí te lleva necesariamente a tomar buenas decisiones. Entonces tampoco hay que promover la rabia te va a llevar a hacer lo más adecuado. Yo creo que tenemos que primero que todo reconocer que estamos en una situación global bien compleja. Como decía Juan Pablo, en mucho ámbito. Yo pienso que estamos en una transición de era, claramente, pasando a otra era, pero las transiciones uno nunca sabe qué es lo que viene después. Porque nadie es tan inteligente como para poder darse cuenta de que estamos pasando de una era que se definía por todas las cosas del siglo XX a las que van a venir ahora. Tenemos este desafío ambiental. Yo siento que mucha gente dice que el medio ambiente no le importa a nadie. Eso es totalmente falso. O sea, aquí la mayoría de la gente que está acá es porque le importa el medio ambiente. El tema es que no sabemos qué hacer o no sabemos suficientemente qué cosas podemos hacer. Por eso, yo insisto que por una parte hay que reconocer que a uno le afecten estas cosas y hay que hablarlo. No tiene nada de malo sentir ansiedad, sentir miedo, sentir pena, sentir rabia cuando uno ve cosas como las que ha descrito Juan Pablo. Hay que aceptarlo y ojalá tener la posibilidad de conversarlo con tus amistades, con tu familia, en tu trabajo, en tu lugar de estudio. Pero también podemos trabajar en conjunto y acá hay un montón de iniciativas, muchas, súper importantes y cuando tú te juntas con otras personas a hacer cosas, la ansiedad baja inmediatamente. Porque te das cuenta de que estás con otras que están en la misma que tú y además están haciendo un cambio. Entonces, esa es una recomendación súper concreta de juntarse con otras personas ya sea en tu tiempo libre o como parte de tu trabajo y de tus estudios y trabajar hacia metas, ponerse metas. Tenemos que imaginarnos un futuro porque hoy día no tenemos ningún futuro. En el siglo XX era súper fácil porque o eras capitalista o eras comunista, diciéndolo en términos súper burdos. Y era súper fácil porque ese era el sueño y ambos estaban equivocados. La historia lo muestra así. Ya ambos fueron un desastre con el medio ambiente. Ambos modelos. Hoy día no tenemos nada. No tenemos nada. No existe. Pero eso, en vez de ser un problema, yo creo que es una oportunidad. Hay que inventarlo. Hay que inventar ese modelo porque no lo tenemos. Y tenemos más conciencia del medio ambiente que la que había hace 20 años atrás. Mucha más. Tenemos mucha más y mejor ciencia para entender lo que está pasando. Tenemos el tremendo desafío de la inteligencia artificial. el tremenda oportunidad y desafío que nos puede ayudar respecto a eso. Y creo que tenemos una crisis política que también muestra de que ya no estamos para aguantar cualquier cosa. Independiente de quién esté en el gobierno, sean de izquierda, derecha, centro, para arriba, para abajo, da lo mismo. Hay que exigirle a esas personas que hagan bien las cosas. Y que tomen las decisiones basadas en la mejor evidencia disponible y no solamente en función de interés económico. Y ese es un deber de todas las personas. No hay que esperar que gane un gobierno ecologista porque, bueno, Juan Pablo ya lo explicó lo que pasó con este gobierno, lo que está pasando con este gobierno supuestamente ecologista. No hay que esperar eso. Da lo mismo que sea de derecha o de izquierda. Tienen que tomarse decisiones que nos ayuden a cuidar el lugar en el que vivimos. Y eso durante décadas no lo hicimos. Y ahora tenemos que hacerlo. Yo quisiera hacer preguntas desde lo clínico y desde lo práctico. Porque de alguna manera la rabia moviliza, pero moviliza de una manera compleja. Pero bueno, a mí también me tocó cubrir en algún momento cuando estaban todas las protestas por hidroaicén, uno veía gente con rabia. Y esa gente con rabia finalmente moviliza y se escucha más fuerte e invita a otros también. Por lo tanto es un sentimiento que moviliza pero no es el que me imagino que impacta positivamente en nuestra salud mental. Y ahí te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees que la ecoansiedad va a ser una patología prontamente que pueda ser definida? Y si tú lo has sentido, tú lo has vivido también. Estos sentimientos o qué sentimientos detrás de todo el conocimiento que puedas tener te han ayudado a movilizar ciertas causas. Entonces, ahí dejo las dos preguntas, desde lo clínico y desde lo práctico. Sí, compleja la pregunta. Pero esto, fíjense, que dice Rodolfo que no sabemos qué hacer. Y de alguna manera es muy moderno esto. Y es incluso postmoderno porque hay que recordarse que han habido pueblos antes y lo siguen habiendo, pueblos originarios en muchas fronteras interiores que han tenido una relación súper armónica con lo que llamamos nosotros naturaleza. Súper armónica. Los indígenas amazónicos viviendo en sinergia con la Amazona que ahora la estamos destruyendo y digo estamos porque es la humanidad. Entonces, me incluyo en el plural. ¿Se fijan? Entonces, ha ocurrido un fenómeno bastante extraño de una ignorancia y Rodolfo también decía sí, si ustedes ahí van a una biblioteca hoy día y se van a la sección ecología es decir, es un piso entero o sea, literalmente un piso entero de la biblioteca es sobre ecología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto para mí es el misterio porque al final las cosas que hay que saber son bastante simples. Esta biófera entera es solar. ¿Cuándo saludamos al intitaitacho ahí arriba al sol en la mañanita o lo despedimos en las tardes? Curiosamente la gente en la los pueblos costeros cuando viene el atardecer y una cuestión atádica antigua se va todo el pueblo entero a mirar la puesta de sol ¿se han fijado? Eso sigue estando dentro de nosotros pero yo estaba diciendo la biófera entera es solar se apaga el sol un nanosegundo y se acabó todo este baile se acabó la biófera en un nanosegundo entonces wow ese tremendo ser que está allá arriba hay que rendirle reverencia y fíjense que la tierra la pachamama la ñuque mapu como quieran llamarlo estos seres la luna aquí llama macha estos seres portentosos uno puede desarrollar en la vida relaciones conscientes afectivas con estos seres y muchos seres humanos hoy día se están farreando el tener una relación afectiva consciente con estos seres portentosos por eso decía saludar al sol la luna cantarle yo incluso finalmente me brotó un mantra para despedir y saludar al sol en el cielo después otra cosa clave la biófera entera está hecha de agua somos seres de agua 70% agua la sangre 90% agua y la biófera está entera hecha de agua las bacterias las algas las plantas los hongos los animales todos hechos de agua entonces cuidar el agua las aguas en todo su estado los glaciares los ríos los humedales los bosques son cuerpos de agua los bosques son cuerpos de agua nosotros somos cuerpos de agua cuidar las aguas pastorear las aguas cultivar las aguas podría ser perfectamente un vector que oriente nuestro desarrollo humano lo hacemos no lo hacemos después cómo entra la energía del sol al macro ecosistema biosfera cuál es la vía la única vía de ingreso de la energía solar al macro ecosistema biosfera los organismos fotosintéticos qué es lo que es eso todas las plantas todos los figuetales y el fotoplancton de los océanos estamos cuidando los organismos fotosintéticos los estamos pastoreando los estamos cultivando no ya lo dije 50-60% de los bosques y junglas del planeta están destruidos y los mares están envenenados y llenos de plástico y llenos de petróleo el fotoplancton disminuyendo disminuyendo entre las plantas y el fotoplancton cada una nos regalan 50% del oxígeno del aire que respiramos y son además sumideros de dióxido de carbono o sea podrían arreglar el problema del cambio climático ¿no es cierto? entonces se fijan esta información está ahí está frente a nuestras narices se fijan pero no está llegando a los tomadores de decisión a influir se fijan en cómo la humanidad se está desarrollando y termino con esto nomás para mí ese es el misterio es un misterio como diría Humberto Maturana como epistemológico porque esto es demasiado evidente que es así yo he llegado a acuñar un término que te lo regalo Rodolfo porque como psicólogo de la ecopatía muchos de nosotros en las megalópolis en las ciudades nos estamos poniendo ecópatas es decir esta desconexión extrañísima con la naturaleza de la cual somos parte en forma atómica y molecular ecopatía y una vez que uno es ecópata ese es el cordón umbilical fundamental es el cable a tierra el saber que somos la naturaleza y cuál es nuestro humilde rol lo podría hacer dentro de la naturaleza cuando eso se corta es un fenómeno cultural mental porque no nos podemos desconectar físicamente químicamente ecológicamente en la naturaleza seguimos respirando aire seguimos tomando agua que todo viene de la naturaleza seguimos comiendo alimentos que nos regalan la naturaleza seguimos recibiendo impresiones que nos regalan la naturaleza en el mejor de los casos ecológicamente no podemos desconectarnos pero si nos desconectamos un fenómeno cultural sociocultural extrañísimo y una vez que uno es ecópata estamos listos para hacer cualquier cosa sociópata psicópata depresivo cualquier cosa somos un volantín soltado al aire y lo raro vuelvo y termino con eso lo raro de esto es que vuelvo a decirlo tres minutos sin respirar y nos estamos muriendo una semanita una semana sin tomar agua ¿de adónde viene el aire? ¿de adónde viene el agua? ¿de adónde viene la comida? entonces perdónenme y esta cuestión no está no está influyendo la forma en que gran parte de la humanidad está desarrollándose y en realidad no es la humanidad son empresas son corporaciones voy a terminar con una cosa atroz para que ustedes entiendan el ciclo en que estamos metidos es que perdona tenemos tres empresas mineras europeas metidas en Chile Anglo American Glencore Río Tinto aquí está Anglo American con los bronces que este gobierno acaba de autorizar que expandan al doble esa mina sobre la cuenca que abastece de agua 8 millones de chilenos y chilenas y extranjeros y agua que riega 140 mil hectáreas de agricultura y agroindustria bueno ustedes saben que es lo que hacen estas tres empresas y se los digo con una responsabilidad total con documentos de la Comisión Europea en mis manos son prohibedoras netas de metales a la industria bélica europea eso es lo que hacen entonces nos dejan la escoba con los rajos abiertos con los piques subterráneos con los caminos las termoeléctricas las desaladoras los chanques de relave las tortas de estériles que no son estériles para abastecer de metales para que hagan más guerra a los europeos así de loquitos estamos por eso te digo yo algo pasa con el diagnóstico algo pasa con la información que está ahí delante de nuestros ojos que no está llegando a donde debiera llegar y el cambio que necesitamos es radical y es precioso porque podríamos tener este planeta transformado en un vergel y podríamos ser por decirlo en un lenguaje juvenil elfos y elfas todos nos porque los somos los somos tenemos unos potenciales absolutamente extraordinarios y no los estamos aprovechando acuérdense yo no me había acordado así que si alguien quiere hacer una pregunta también tal vez alza la mano nos podemos acercar o se acercan ustedes yo también me generó algo esto de lo de ser ecópata porque acabamos de escuchar de ustedes que ya no hay que hablar del problema porque todos sabemos el problema ¿cierto? que las bibliotecas están llenas de libros que ya nos cuentan el problema entonces lo que pasa es que o no queremos ver o es más fácil no ver y seguir con mi vida individualista y ahí volvemos al modelo este modelo este modelo que nos hizo pensar en nosotros trabajar para tener y luego vivir conmigo incluso no juntarme con mi vecina mi vecino desde el punto de vista que te toca trabajar a ti tú dices que estamos en una transformación y espero que esa transformación sea y lo veíamos también en nuestro programa que hacíamos transitar de este mundo de la individualidad a lo colectivo y que también viene dado por el modelo entonces esto de ser ecópata es algo de lo cual podemos salir si es que el modelo también se hace cargo y cómo nos está impactando nuestra salud mental que por lo demás en las últimas encuestas ha sido la mayor preocupación de salud a los chilenos y chilenos sí hay una rama de la psicología que es bien polémica yo no estoy muy de acuerdo en todo pero hace bastante sentido y es porque los seres humanos tendemos a fijarnos más en las cosas negativas que en las positivas y dicen que es porque durante la mayor parte de nuestra existencia tuvimos que estar preocupados de la amenaza porque iba a venir un diente de sable u otra tribu y te iba a matar entonces tienes que estar alerta a lo negativo más que a lo positivo una explicación posible de eso el tema es que hoy en día y desde que existen los medios de comunicación masivos y hoy día con los celulares que nos conectan con todo el mundo tenemos una sobrecarga de información negativa y eso nos hace creer que la realidad es una que no necesariamente se corresponde con lo que realmente está ocurriendo entonces yo les decía esta idea de la transición hace 20 años atrás 30 años atrás si alguien golpeaba a un perro en la calle no pasaba nada si hoy día a alguien se le ocurre hacer eso es funado inmediatamente en redes sociales y salen las noticias si alguien rompe un árbol va a pasar lo mismo va a haber una reacción de ese tipo las guerras que lamentablemente todavía existen hoy día generan una reacción muy grande de rechazo de parte de la población si uno a la gente que le gusta la historia puede ver que antes era parte de la vida humana la guerra la primera guerra mundial los europeos fueron felices y después se dieron cuenta de lo que había pasado entonces hay ecopatía como dice Juan Pablo pero también hay mucha empatía con lo que está ocurriendo y muchas ganas de cambiar y esa es un poco la historia de las fuerzas conservadoras que quieren mantener todo como en el siglo XX que en términos ecológicos fue un desastre y con las fuerzas que están ahora empezando a y que no vienen de ahora vienen también de los años 60 de ahí en adelante y en Chile sobre todo de los 90 a crear más conciencia ambiental entonces estamos en esta en esta transición y ahí la invitación es a no quedarse solo con las versiones negativas de las cosas yo creo que no solamente hay que pensar que lo que sale en un medio o en una en un reel o lo que sea y que es negativo es lo que es ¿no? La fake news bueno y la fake news por supuesto pero la sopa claro por supuesto tú me habías preguntado si la ecoansiedad podía transformarse en algo más en un problema más psicológico ¿no? bueno nosotros estamos ahora procesando unos datos de un estudio que hicimos le preguntamos a la comunidad científica de Chile que trabaja temas de cambio climático sobre ecoansiedad porque nos hicimos la pregunta bueno si tú estás todos los días trabajando sobre cambio climático investigas sobre cambio climático trabajas sobre cambio climático y supuestamente todo lo que ves son puras proyecciones negativas eso de alguna u otra forma te tiene que afectar así que hicimos el estudio estamos analizándolo todavía pero preliminarmente ¿qué fue lo que descubrimos? lo respondieron 300 personas lo cual es un montón 300 gente trabajando en cambio climático en Chile no es mucho más que eso ¿qué descubrimos? que la inmensa mayoría de la gente sí se autodeclaraba que sentía ansiedad frente a la crisis climática pero para la mayoría también todavía no le afectaba el sueño no le afectaba sus relaciones sociales todavía podía divertirse podía trabajar ese tipo de cosas sin embargo vimos que habían diferencias importantes en cosas que habíamos de una u otra forma como hipotetizado de acuerdo a lo que estábamos también conociendo leyendo y era que efectivamente la gente de la comunidad científica más joven ¿no? mujeres sin hijos eran las personas que estaban más expuestas y que expresaban que la ansiedad le estaba afectando ya en aspectos más prácticos ¿no? como la capacidad de gozar la capacidad de disfrutar con otras personas entonces en términos generales lo que estamos viendo a nivel mundial y en Chile vamos a ver por los datos que tenemos es que lo más probable es que esto afecte como una preocupación a las personas pero en términos más profundos como no puedo hacer las tareas porque estoy pensando en el desastre ambiental o no puedo concentrarme no puedo disfrutar en una fiesta en un carrete porque estoy con este miedo ¿no? eso probablemente no le va a afectar a muchas personas pero la gente que ya tiene ansiedad también es importante porque la gente que es ansiosa de por sí es más probable que te dé ecoansiedad porque tienes una predisposición entonces en ese sentido nuestra recomendación a la comunidad científica a la gente que trabaja esto es que tienen que tener espacios de autocuidado dentro de los centros de investigación tienes que tener espacios de autocuidado dentro de las ONG dentro de los grupos que trabajan con temas de medio ambiente espacios para hablar de esto para poder tener un sentido de comunidad estamos juntos en esto y vamos a salir de esto en conjunto ¿no? y afortunadamente se está poniendo de moda por fin la salud mental ya no es el hermano pobre y eso también es una oportunidad o sea como de que reconozcamos de que nos pueden pasar cosas y está bien sentirse mal mira lo que digo está bien sentirse mal es aceptable lo que está mal es que te quedes pegado y sufrir y no salir de ahí y hundirte pero por eso tienes que juntarte con otras personas trabajar y en eso aquí está lleno de oportunidades para poder hacer eso respóndeme con signo para seguir acá ¿la de conciedad me puede generar angustia? claro es que ahí es donde yo les mencionaba de que conceptualmente todavía es algo que está por definirse como que la gente se refiere a ansiedad y muchas veces no hay ansiedad es rabia muchas veces claro es como un dolor que tú tienes una sensación que te viene la crisis de pánico por ejemplo que es como la angustia ya más radicalizada entonces lo que es importante ahí es tener mucha atención con las personas que tienen una predisposición para ese tipo de cosas y por eso hay que tener herramientas no es como voy a trabajar en cambio climático voy a trabajar viendo temas de biodiversidad voy a estar expuesto a ver cosas que no me van a gustar y como que ya hágase usted cargo de lo que le pasa las instituciones los centros de investigación los grupos que trabajan en esto tienen que tener espacios para autocuidarse porque las emociones son muy importantes y afortunadamente nos estamos empezando a dar cuenta de que eso es parte central de nuestra vida no solo la salud física también la salud mental pero claro pero claro yo sé que tienes una pregunta pero un segundito porque quiero preguntar cómo vamos a salir de esto cómo copamos esto y luego ahí me quedan cinco minutos yo creo que se han dado varias pistas de qué hacer en términos como sociales está claro trabajar junto involucrarse hacerse responsable totalmente de acuerdo como yo decía defender defenderlo todo desde el pacifismo nosotros somos total y absolutamente pacifistas no creemos en la violencia ni un solo segundo y también hay pistas a nivel individual se pueden hacer muchas cosas yo digo por ejemplo involucrarse o practicar las actividades nobles les digo yo yo soy dueño de casa entre otras cosas pero soy muy dueño de casa y yo encuentro que lavar los platos cocinar hacer pancito para qué decir hacer una chacra una huerta y no solamente esto es un antídoto para la ecoansiedad sino que es un antídoto para elevarse para estar mejor aparte de la ecoansiedad digamos por ejemplo fíjense ustedes se van a reír probablemente han oído hablar del chikung ¿no es cierto? este es el manejo de la energía a través del movimiento de las manos que son movimientos súper simples pero extremadamente a la vena o sea al callo como decimos nosotros hoy día ustedes por Instagram yo no tengo Instagram pero la ONG en que trabajo ecosistema si tiene uno y fíjense que por un lado me fascina porque tú pinchas ahí la lupita y se te abre una ventana al mundo a lo peor porque hoy día por supuesto que te va a empezar a salir Palestina y hay que estar consciente Israel y Palestina y Ucrania y todo esto pero también fíjense ustedes pueden aprender chikung a través del Instagram lo que quiero decir y gratis gratis entonces como decía Rodolfo hay muchas muchas herramientas disponibles pero más allá insisto de la ecoansiedad para estar mejor ¿se fijan? yo estoy practicando chikung lo digo con un sesgo y lo encuentro increíble porque te haces tu media hora 40 minutos de chikung en la mañana y eres otra persona les podría mostrar ahí un movimiento que es demasiado sencillo y que nos va a ser nos va a ser bien problemas neurológicos este sencillo ejercicio o movimiento no los va a poder hacer bien que se choquen bien los 10 deditos unos con otros que se choquen bien y ahí aprovecha es mejor estar parado de pie con la guatita suelta respirando puedes hacer una respiración de uroboros que subes por la espalda llegas hasta arriba y bajas de nuevo hasta tu perineo te quedas ahí unos minutitos unos 2 minutos unos 3 minutos y vas a estar mejor y fíjense los chinos son muy divertidos porque este ejercicio ¿qué es lo que te van a decir estos maestros? very good for the lungs muy bueno para los pulmones pero resulta que haces eso 20, 30, 40 100 veces te está trabajando toda la musculatura de los hombros del pecho y te dicen very good for the lungs claro y los pulmones dependen de que tu diafragma y tus músculos estén en buenas condiciones entonces lo que estoy tratando de decir hay muchos recursos hay muchas herramientas que podemos usar para estar mejor y la ecoansiedad insisto en términos sociales yo creo que lo que ha dicho Rodolfo y todo tenemos que unirnos más y más y más enredarnos más y más y más y ponernos en la disposición de ayudar a mejorar las cosas y hagámonos responsables que la autoridad que las naciones unidas que la presidencia no nosotros todos y llegar al final al estar ahí en ese lugar de las autoridades que seamos nosotras y nosotros mismos lo que estamos ahí pero con una orientación socioecológica un poquito más virtuosa gracias bueno hasta ejercicio nos llevamos también para trabajar la ansiedad yo lo prometí ojalá que no me reten voy a tomar un minuto no sé si si tienes vos suficiente o me acerco con el micrófono o te podías acercarte un poquito también porque de ansiedad me salto acá y no tengo un problema dale a ver hola hola gracias yo me preguntaba sobre desde la visión sistémica del mundo en que está todo entrelazado y que todo converge y se coinfluye se habla de que estamos hoy en una crisis de la percepción en que todo influye es decir hay una crisis a nivel psicológico a nivel geopolítico a nivel político a nivel ecosistémico a nivel biológico etc y también se habla de que la solución va por el cambio de la percepción y dentro de la complejidad de la que somos que somos matrices dentro de matrices dentro de matrices y la diferencia que tal vez podría uno rescatar entre la ecología profunda y la ecología superficial que pueden responder de lugares distintos y me pregunto ¿cuál será el camino más eficaz para este cambio de la percepción en el que en el fondo si es que uno tiene una especie de cosmovisión distinta todas las acciones que afloran tienen una naturaleza diferente que tal vez conversa más con la empatía hacia el resto del ecosistema entonces por ello me pregunto ¿cuál sería la forma más eficaz hoy en que es como un tiempo de emergencia en que está emergiendo algo distinto? gracias no sé si podés recoger la pregunta no tenemos mucho más tiempo ¿cierto? entonces hablamos de la percepción y al tiro la reflexión final y ya yo creo que es una muy buena pregunta ahora yo creo que son cosas paralelas porque que en psicología sabemos muy bien que la conducta es una expresión de tus creencias tus valores tus actitudes las normas sociales que existen en una sociedad determinada y que a su vez todo eso interactúa entre sí ¿no? y que lo más difícil de cambiar son las creencias de las personas ¿no? sobre todo cuando la gente tiene ideologías ¿no? muy fuertes es muy difícil que la gente cambie entonces yo creo que tenemos que cambiar hacia una mirada mucho más ecológica del mundo y de nuestro lugar ¿no? en la naturaleza ¿no? no sé si es volver a algo que había antes en algún momento o algo distinto pero tenemos que encontrar eso pero si esperamos a que la gente cambie su sistema de creencia eso no va a pasar en 5 años ni 10 ni 20 ¿no? entonces es paralelo o sea tenemos que cambiar la conducta y tenemos que cuando digo la conducta me refiero de los gobiernos de las empresas de las personas y en paralelo ir construyendo una nueva forma de estar en el mundo y para eso bueno Juan Pablo ha dicho varias cosas en esa línea y que también ayudan a bajar la ecuansiedad ir a la naturaleza ¿no? y eso no significa subir la montaña necesariamente también significa pero significa estar en contacto con la naturaleza que hay acá significa tener encuentros con animales ¿no? sentir que no eres no somos distintos esencialmente distintos ¿no? de que somos parte de un algo ¿no? y si esos trabajos se pueden hacer de manera guiada mucho mejor pero basta con ir yo tengo el privilegio de estar hace 6 años ya van a ser viviendo en uno de los lugares más bonitos del mundo que es la Patagonia ¿no? en Punta Arenas y es increíble ¿no? y la gente va para allá ¿por qué? porque siente es sobrecogedor ¿no? y la idea es cómo hacemos que esa experiencia sobrecogedora te la pueda llevar para tu casa ¿no? y cambias la forma en que tú te relacionas cotidianamente ¿no? con otros seres humanos y con otros seres que no que no lo son ¿no? dejo un último mensaje que me parece súper importante también el tema de que hoy día hay tanta información como decía Juan Pablo también y que es muy importante tener claro a propósito de lo mismo de que el planeta está vivo ¿no? y que no todo lo que pasa es por el cambio climático ¿no? estábamos teniendo una conversación familiar más temprano respecto a si esta lluvia del día de ayer era por el cambio climático bueno yo trabajo en el CR2 trabajo con gente de todas las disciplinas y siempre no esto es o no es súper difícil de definir pero la lluvia de ayer no tiene nada de anormal ¿no? lo anormal fueron los 10 años que tuvimos de mega sequía eso era normal pero tampoco es anormal que hayan sequías ¿no? entonces no todo es por el cambio climático entonces ¿cómo sé yo si algo es por el cambio climático o es un fenómeno natural? bueno estudiando la ciencia ¿no? no creyendo todo lo que se dice ¿no? y eso también baja la ansiedad porque si todos los huracanes hasta los terremotos todo es por el cambio climático claro pues ya estamos no tenemos nada que hacer ¿no? pero hay procesos naturales que también están permanentemente en desarrollo y recordándonos que el planeta está vivo ¿no? y que siempre va a ser siempre van a haber sequía huracanes terremotos volcanes siempre ¿no? es parte nuestra de lo que somos perfecto oye y tus últimas palabras ahora sí vamos a terminar te juro no nos van a echar no, yo lo que oigo es educación 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 ahora el punto es ¿qué educación? ya lo dije ya estamos llenos de bibliotecas en el mundo llenos de universidades Harvard Oxford la Chile la Católica y la sabiduría está un poco escasa en muchos rincones entonces la educación pero una educación integral y fíjense volviendo nomás que es muy bonito a esto de las percepciones ¿saben lo que somos realmente cada uno de nosotras y nosotros? somos una galaxia de átomos y moléculas danzando en el espacio eso somos y estamos viviéndolo a veces de una manera muy trivial y muy rara y muy como si fuéramos un objeto cerrado el amor el amor bien hermano el cariño el amor pero te digo esto de darse cuenta de quienes somos de a donde venimos somos seres simbióticos tenemos descendientes de las cianobacterias transformadas en mitocondrias regalándonos el ATP para cada célula no podemos digerir sin nuestra biota microbiota intestinal ¿saben que hoy día la ciencia es lo que dice? tenemos 10 bacterias por célula o sea tenemos según la ciencia actual una persona de 1 metro 70 un ser humano tipo de 70 kilos 37 millones de millones de células y 370 millones de millones de bacterias y 380 millones de millones de virus en nuestro cuerpo somos una quimera somos un ser simbiótico pero además abierto poroso nos estamos desintegrando a todo momento aquí se están cayendo mis células literalmente y estoy evaporando agua y etc y nos estamos reintegrando a todo momento gracias a que el aire el agüita bendita los alimentos y ojo las impresiones entonces esto de ir a la naturaleza pero ojalá naturaleza un poquito más pristine aquí está precioso porque el ser humano el alimento más fino del ser humano esto me lo enseñó alguien son las impresiones lo que entra por nuestros oídos la música la voz de nuestro bebé de los pajaritos cantando versus un ruido chirriante feo las formas bellas o las formas no tan bellas los olores los sabores la piel sentir el solcito el viento ese es el alimento más importante para el ser humano el alimento más fino son las impresiones se miren de nuevo que es lo que pasa de repente en las megalópolis las impresiones no están muy buenas ese alimento más sutil que nos está llegando no está de muy buena calidad fíjense hay que buscar esas experiencias hay que desarmar Santiago y diseminarse por el país e ir a las regiones a vivir rodeados de chacra y belleza y bosque y restauración y regeneración y permacultura y todo lo demás gracias gracias a ti oye gracias al panel oye yo algo que aprendí con la ciencia y esto y mira y tocaste mi tema favorito que es la microbiota porque ahí sí que yo me manejo por eso tomo kombucha y que hasta billones de billones de bacterias que conviven en nuestro cuerpo algo que me enseñó la ciencia es que los abrazos nos ayudan a generar dopamina y sobre todo esta relación que uno puede tener por eso quiero invitar a la Amanda que quería subir para estar con su papá así que que suba ella me lo pidió así que me lo recordó ahí porque esto es una descarga cierta absoluta de la hormona del amor y lo dice la ciencia no lo digo yo entonces ¿cómo negarlo? ¿cierto? sobre todo porque grita sobre el amor y nada más nutritivo para la microbiota que el amor que comer saludable y que encontrarnos con alimentos más que productos ese es mi único dato lo único que puedo aportar gracias por haberme invitado a moderarlo un gusto conocerlos también y espero que haya sido útil para todos ustedes esto de poder lidiar con la ecoansiedad y ser movilizadores del cambio gracias hubiéramos seguido hasta mañana aquí gracias gracias un saludo un saludo Gracias.